hola gente qué tal bienvenidos esta vez vamos a comer nuestro pollito de la panca en el dentro de los premios sumo que fue en el 2022 no está si no está en la lista pero si estuvo pasado así que vamos a probar que en verdad la panca dice que es muy rico nunca lo he probado si es la primera vez que he pedido es más le pedo por tema de delivery porque me sale mucho más barato así que lo he pedido por didi como que por 25 soles tengo un descuento de 12 soles sí entonces en verdad que me sale mucho más barato pero en delivery que hay que acercarme entonces acá que vamos a probar viene en qué tipo de empaque si viene bien sellado y todo lo demás y sobre todo el saborcito que tanto representa ojo yo escucho muchas veces que la panca es bien rico que es un pollito a la brasa demasiado rico así que vamos con esto y empecemos que ahorita ya está llegando bueno gente ya me llegó el pollito me vino en bolsas normales si no ha venido en bolsas de papel no bueno gente entonces de esta banana ya me vino un pollito no me vino en bolsa de papel me vino en bolsa normal y acá está la cuenta si me salió todo dónde está bueno acá no aparece pero en realidad me costó 18 soles si 18 soles fue porque hubo una promoción por ahí entonces el precio real sería 25 soles con 80 pero me costó 18 soles entonces por ahí vamos bien entonces vamos a abrir esto para ver cómo me viene en realidad se ve chiquito así no se viene muy no se ve muy grande cosas así y por acá me vienen los ajís y la gaseosa así que vamos a abrir todo esto para ver cómo probamos porque en verdad tengo hambre y entonces me sorprendió miren cómo viene un cuarto de pollo te viene así bacana bien selladito su ensaladita también tiene ahí su buena pinta una gaseosita que viene incluida de todas maneras y acá viene como que mayonesa ají y esto es vinagreta entonces te vienen estos tres no sé si vienen más cosas pero yo al pedir me olvidé de pedir tenedores y es fácil por ahí algunas cremas opcionales no vi bien eso pero lo si me ha venido esto de acá al menos el pollito y las papitas como ven están bien calientes si no están frías está muy bien entonces vamos a probarlas para ver si de una vez que tengo hambre así que vamos a probar esto que lo más importante de todo es el sabor así que vamos a abrir esto que viene bien selladito parece una torta de esto de acá pero viene así bien selladito se pone acá abajo hacia la espalda no no encaja no importa costado y las papitas vienen así a ver quiero que ustedes observen si van ahorita voy a poner acá para que puedan observar y la ensaladita que nos va a venir a ver a ver una lechuga tomate quesito creo que es miren un poco poco un poco y tela poco tela es una lechuga entera sí pero ahí vamos a probar aunque está bastante fresca o sea como que muy mojadita ahí lo voy a enseñar para que vean como que esto ahora vamos a abrir el tema de los ajís de una vez para poder probar todo es de ají amarillo sí este es de ají amarillo un rocotito una salacita de ají amarillo sí está bien esto va a ser la mayonesa y la vinagreta por los puntitos se nota que es vinagreta bueno y rico hasta el momento estamos bien entonces a ver les voy a enseñar lo que viene en el paquetito que se ve bien rico como ven la parte de la pierna eso es lo que voy está bien cocidito no está blanco ni nada de esas cosas está bien hecho las papitas son unas papitas delgaditas como la de mcdonald o algo así así es un poquito aguadita pero es por el mismo calor pero verdad que están bien no están crocantes en tienda de repente en el mismo restaurante de repente son crocantes el tema de la ensalada es esta voy a traer la ensalada por acá y es así quesito tomatito una cebolla y un tomate y se acabó entonces como les dije ají mayonesa y otro entonces a ver vamos a probar siempre empezamos con las papas a ver primero papita sola más o menos el ají es más o menos a ver a ver vamos a probar el pollito como les digo no tengo un tenedor acá tengo un tenedor este es el pollito es chiquito si tampoco esperen más madre que tal pollo es un pollo pequeñito pero miren bien cocidito bien así de verdad que se ve bueno tiene buena pinta así que vamos a darle a esto de una vez porque ya me dio hambre así que vamos a empezar con esto porque ya en verdad se ve bueno con el ají y a ver que onda bastante ajícito porque las papas están normalitas con el tipo de de ají ahora vamos a probar la mayonesa nuevamente con papas su mayonesa está mejor que la que venden en Hilton y en el Norkis que probamos en la avenida México con gamarras su mayonesa está está mejor es un poquito más adresada más rica magnesia rica muy rica su madre que toda la mayonesa pero ahí si probamos la vinagreta que es bien espesita con papita a ver lo justo de las salsas que vende la que más me está gustando es el poquito más la mayonesa ahora el pollito miren el tamaño del pollo así no es un pollo gigante nada es un pollo normalito pero ahí vamos voy a agarrar acá para romper el a ver si está por dentro se nota jugoso es es bueno a ver mmm está rico a ver a ver como siempre decimos el pellejito entonces no está nada mala a ver nuevamente ajicito papita ven como está bien jugoso por dentro está bien cocido y es el pollito solo a ver nuevamente le voy a echar un poquito de mayonesa acá al costadito un poquito de ajicito también allí de una vez para que haga todo el match ahora su pollito con la papita vamos a probar mmm en verdad está rico hace buena combinación esta de la papita con el ajicito y el pollito está rico vamos a quitar los lentes para que no refleje mucho la cámara así tengo que usar lentes porque estoy menos ciego ya les había dicho ahora el sabor del pollo en sí es un sabor igualito tradicional criollo no es un sabor oriental no se nota la canela canela china no se nota así como quioncito cosas así es un sabor tradicional pero está rico bien cocidito vamos a probar lo que es la ensalada como tal lo que pasa es que te vienen hojas de lechuga entera no te las pican por eso es que las ves así a ver voy a probar ya la vinagreta que tienen no es invasiva en el ácido está hecha a base de la mayonesa pero no es invasiva o sea lo puedes seguir comiendo no vas a sentir el ácido fuerte que tiene es rica para que está buena viene como un quesito dentro de la ensaladita está rico el quesito no tiene nada de sabor es neutro total y te viene también una cebolla blanca un arito solo un arito de cebolla blanca no acá está todo está bien cocido miren chequen acá la pierna pongo y ya se abrió todo si por completo entonces nada estaba muy bien estaba bien cocidito obviamente hay que entender que cuando uno va a comer al restaurante a la pollería al mismo lugar el pollito sale bien caliente las papitas salen en su punto crocantito pero una cosa es cuando te lo traen el tema del hibri la humedad el vapor todo eso al menos le quita lo crocante pero estas papas fritas en su propia pollería deben ser bien ricas así que en un momento iríamos a comer ahí mismo pero por el momento están bien un poquito no sé ají y un poquito de mayonesita por ahí pero está bueno ahí su mayonesita y su mayonesa me hubiera gustado que la mayonesa sea más espesa de repente hubiera sido mucho más rica pero tampoco no es que esté chorreando o sea está bien aguantemos un rato yo estoy comiendo y comiendo y comiendo y no estoy hablando sobre el tema del adrezo o qué me parece o cosas así porque este proyecto se trata sobre eso no solamente venir y comer entre ustedes se trata de decirles oye que el pollo está bueno por tal razón y por tal razón en este pollito está rico a ver aquí hay servilleta me voy a limpiar ok en este caso nuestro pollo está bien porque abalanceó muy bien el tema de los adrezos se nota que amacero bastante la sal es homogénea en todo el pollo de repente está con salmuera a diferencia de otros pollos que he probado que no el tema de la sal pimienta y sus otros ingredientes que ellos les colocan está bien equilibrado cuando vas a comer vas a comer un adrezo homogéneo no vas a sentir sal por acá y pimienta por allá y de repente comino por ahí no es bien homogéneo y eso está muy bueno el tipo del horneado también es el correcto el perfecto porque está bien cocino por dentro tanto a la pierna en el encuentro como ven no hay sangre yo estoy comiendo la parte del encuentro y no hay rastros de sangre cosas así y se deja comer muy bien como han visto la parte del pellejito si es un pellejito que está bien horneado como que al final ya le da más fuego para que se termine de tostar todo lo demás y perfecto o sea el tema del pollito está bueno hay muchas cosas positivas que uno tiene que aprender cuando come pollo a la brasa no solamente es comer por comer entonces me relaja si vas a abrir cualquier tipo de negocio cevichería vas a abrir no sé una caldería un menú o vas a vender pachamanga así y estás yendo a comer a otros lugares que venden lo mismo tienes que aprender a mientras vas saboreando hirviendo del todo mira el conjunto del todo porque eso te va a ayudar a ti mismo de esto se trata también proyecto de pollo a la brasa probar lo bueno y lo malo y lo bueno también se va rescatando y lo malo también comenzamos a rescatar y anotamos los puntos que son malos para poder mejorarlos de esto se trata este plan y esperemos que acá como les dije un año dos años vamos a abrir nuestra propia pollería y vamos a ir poniendo en marcha todo lo que hemos aprendido así que por lo menos voy a seguir comiendo que esto está rico y yo voy a comenzar a ir a las pollerías que son de los premium sumo son creo siete o diez no sé pero si son varias por ahí algunas no venden un cuarto venden como que desde medio pollo nada más y está como 50 soles creo o 60 por ahí he visto medio pollo es bastante caro pero intentaremos ir de repente no voy solo voy con alguien invito a alguien para poder ir cuando es cuestión de medio pollo la demás pollería es que me permite comprarme un cuarto pollo listo va acá pues voy a ir y vamos a comer a ver que tan ricos son estas pollerías que supuestamente son lo más top que existe con Inca Cola y lo he probado con chicha lo he probado con Coca Cola con Pepsi con limonada maracuyá con agua sola y todo lo demás pero no sé por qué siempre me gusta más con la es que yo la promoción o hago así siempre le pido una Inca Cola con mi pollo de brasa entonces en este caso las papas están bien están bien pensadas bien ideadas todo pero sientes un poco el sabor como ya les dije como si comieras una hamburguesa y por ese lado te la baja un poquito en el lado del pollo la brasa si está muy bueno si el pollo está rico el pellejo bien cocido en las partes adentro el pollo no tiene nada de sangre está muy bien más rico que Norkis porque vamos obviamente estamos en algo y estamos en videos consecutivos así que por qué no decirlo a mí nadie me está pagando esto más rico que el Norkis el pollo sí a mí se me gustó más rico que el Norkis el que yo fui últimamente más rico que Hilton no el pollo de Hilton me gustó más entonces gente esto sería todo por el video de hoy muchas gracias por acompañarnos este fue mientras yo ya me voy terminando lo que me queda de acá esto fue la pollería la panca en verdad que estuvo rico cuánto de puntuación le pondríamos si es que tendrías que calificarlo en verdad estuvo bastante rico como ya le dije le pondría un 8 si un 8 de 10 no puedo poner el 9 porque un 9 ya tendría que ser ya muy grave y 10 es la perfección un 8 estaría muy bien si porque en 8 y no 9 8.5 de repente uno por las papas si las papas si bien están muy bien y todo lo demás pero este tipo de papas se asemejan más a cuando como una hamburguesa un McDonald's un Bembo o algo por ahí pues no como que no son no se pegan tanto a un pollo a la brasa me hubiera gustado de repente un poco más de papas de repente amarillas o de repente las papas canchan la clásica pero un poco más gruesas como el pollo a la brasa y como que por ese ladito si la baja solamente un poquito el ají también es rico pero no es que te revienten el sabor pues no tampoco es mega picante es de como ya les dije es de ají amarillo pero le falta algo más el tema del pollo si es rico su ensalada de repente un poquito más de cariño por ahí un poquito de pepino cositas por ahí para darle pues no me pusieron las hojas enteras no la cebolla y un poquito de quesito que si le da ahí su estilacho pero está bien si está bien mejor que Norkis si definitivamente mejor que Norkis o sea mañana podría volver a comprar uno de estos y comérmelo claro que sí tendré que ir a otro Norkis de otros lugares como hemos dicho que voy a ir para probar obviamente que sí son pollerías muy diferentes lo sé pero eso sí estamos hablando de pollo a la brasa el estilo que hagan debe ser rico acuerden que estamos en Perú y acá en Perú están todos los ingredientes de cómo hacer un buen pollo a la brasa entonces simplemente es cuestión de ponernos las pilas ustedes como dueños de las pollerías y hacer un buen un buen pollo a la brasa así que gente muchas gracias por ver este video por acompañarme una vez más acá tragando mi rico pollo a la brasa yo lo voy a terminar como ya les digo en breves momentos y con mi inca cola ya me voy despidiendo y por favor si les gustó este video ayúdenme por favor a comentar compártanlo y díganme qué les pareció el video si les gusta o no irían a comer a la panca irían a comer a norkis y si se han ido díganme por qué qué les pareció y si por ahí tuvieron una mala experiencia igual también díganla díganla y hagan como siempre digo hagan lo que quieran con este canal y de acá me voy viendo nos vemos un próximo video que no sé realmente en qué lugar o qué pollería vamos a estar nos vamos despidiendo tomando mi rica inca cola así que nos vemos